Hola, soy Jorge de RF Elements y en este episodio de Inside Wireless hablaremos sobre la dependencia de la potencia de salida y el índice MCS con el que está trabajando el radio. Pero antes de comenzar, considera suscribirte a nuestro canal, dale me gusta o deja un comentario y le notificaremos cuando lancemos videos nuevos. ¿Alguna vez se preguntó por qué los fabricantes de radio recomiendan utilizar una potencia de salida más baja cuanto más mayor sea el índice MCS que use? Dejando de lado las reglas de regulación, la razón es el propio hardware del radio, es decir, el amplificador. El amplificador es la parte del radio que aumenta la potencia de la señal que se le envía. Una pequeña señal de la entrada del amplificador se convierte en una más fuerte en su salida. Esto se puede ilustrar en una gráfica XY. En el eje X está la potencia de la señal de entrada y en el eje Y la potencia de la señal de salida. Idealmente, el amplificador funciona en un régimen lineal representado como una línea. Cuando llevamos una señal de cierta potencia a la puerta del amplificador, obtenemos la señal con la misma forma, pero con mayor potencia en su salida. En realidad, el amplificador es lineal solo para un intervalo limitado de potencias de entrada. En algún momento, la línea comienza a doblarse en una curva. Aquí decimos que el amplificador ya se encuentra en un régimen no lineal. Entonces, si la potencia de la señal de entrada se encuentra en la parte no lineal de la curva, la señal de salida aún se amplifica, pero su forma se distorsionará. Esta distorsión puede verse como una forma de ruido agregado a la señal. Los radios WISP utilizan modulación QAM para codificar información en una onda de radiofrecuencia. Cuanto mayor sea la profundidad de la modulación o el índice MCS, mayor será la SNR requerida. Para obtener una explicación detallada sobre este tema, consulte nuestro video sobre la modulación QAM haciendo clic en el enlace en la esquina o en la descripción de este video. En base a la creciente demanda de la señal SNR con crecientes tasas de MCS, necesitamos que el amplificador funcione en el régimen lineal si queremos utilizar altas tasas de MCS. Debido a que las tasas de MCS bajas pueden funcionar con una SNR más baja, el ruido agregado debido a la no linealidad del amplificador no es fatal para la transferencia de datos exitosa, por lo que la potencia de salida puede ser más alta. Por el contrario, las altas tasas de MCS requieren un aumento de los niveles de SNR. Aquí, si tratamos de utilizar una potencia de salida alta para una alta tasa de MCS, el ruido agregado debido a la no linealidad del amplificador puede aumentar la tasa de error de la transferencia de datos más allá del nivel aceptable. Esta es exactamente la razón por la que los fabricantes de radios recomiendan utilizar una potencia de salida más baja para altas tasas de MCS. Si encuentras nuestros videos útiles, considera suscribirte a nuestro canal, dejarnos un like o bien un comentario.